¡German! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condición A. ¡Va, yo supongo que estaremos en un rato! ¿Vamos a las preguntas? ¿No? ¿Y no? ¿Pulso de pulgar? ¡De acuerdo! ¡Apuñetazo limpio! ¡Muy fist want to talk with you! ¡Tienes cuanteletes digitales, ¿no? ¡Como quieras! ¡Si quieres luchar, ¡Luchemos! ¡Tío! ¡No puedo esperar a ponerte la sombra para hablar de ciencia! ¿Recuerdas nuestra primera pelea? ¡No tan joven e idiota! ¡Tú solo idiota! ¡Hagarte maquiado! Bueno, es fácil. Voy a atacarte de verdad. ¿Por qué haces esto, Germán? ¡Porque si no lo hago, ¡me mandarás! A ver si me esquivas. Si confiesas, podré ayudarte. ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve ese dinero! Lo siento, eso es imposible. ¡No! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atacar bancos... Operaciones sin traviar. Son lo más. ¡Espera, espera! ¡Oh, no! ¡Venga, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Diablo! ¡Estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! ¡Pilla! Me estás preocupando, Germán. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. Ni siquiera sé si esos vivos son personas. A saber lo que hay bajo esas máscaras. Espera. ¿Has dicho máscaras? Los tipos de las máscaras. ¿Para qué quieren el dinero? Ni lo sé, ni me importa. En cuanto termine el trabajo, me voy. ¡Quiero! Si me lo pides educadamente, quizá... ¡No! ¡Ríndete ahora y podremos atacar! ¡Tú no has visto lo mismo que yo! ¡Shut up! ¡I want to help you! ¡Pero qué! ¡Shut up! ¡Suscríbete! 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 Antes era una broma. Esta es tu última oportunidad de verdad. ¡En serio! ¡Toma! Lo siento, Germán. ¡Ah! Es por tu culpa. Te lo has buscado.